Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida Tres cosas lleva el alma herida, amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor